¿Cuánto esperamos que salga de Rusia? Bueno, como habías mencionado hace un rato, el viceprimer ministro ruso, Novak, dijo que es probable que la producción rusa se reduzca entre unos 500 y 700 mil barriles por día a partir de principios del próximo año, porque Rusia anunció que dejaría de venderle petróleo y productos derivados a todos aquellos países que quieran implementar un precio tope a la exportación de petróleo ruso. Si eso sucede, supongamos que Rusia recorta la producción según lo que anunció Novak. ¿Cuál será el efecto sobre el precio del petróleo? Bueno, si realmente es de 500 a 700 mil barriles por día, no va a tener un impacto muy significativo en los precios, por diferentes razones. En primer lugar, esperamos que el crecimiento económico del próximo año sea menor. Es bastante probable que veamos una desaceleración en la economía o una recesión, lo que resulta en una menor demanda. Aparte, los países de la OPEP podrían sustituir esa cantidad si llegan a estar dispuestos y deciden hacerlo. Pero aún así, el mercado esperaba una reducción de entre un millón y dos millones de barriles por día. 500 a 700 mil barriles no tendrían un impacto tan grande en el mercado. También mencionaste los posibles efectos en el precio del petróleo que podría tener la actividad económica en general. Hablemos de China, que por un lado está saliendo del cero COVID, lo que podría indicar que van a tener una mayor demanda de petróleo. Y por otro lado, tiene mucha gente contagiada con COVID. ¿Qué posible efecto crees que puede tener todo esto en el precio del petróleo? Bueno, una de las principales incertidumbres que tendremos en el 2023, desde un punto de vista fundamental, es la política de manejo de COVID de China, y qué tan rápido la economía china, y también los propios consumidores, volverán al consumo normal de energía. Eso es algo que nadie sabe, pero va a tener un gran impacto. Todo depende de si finalmente tendremos una relajación significativa en la política china de COVID, y de si podremos ver un aumento en la economía y la actividad económica china. Pero, de nuevo, eso es algo que no sabemos todavía. Y como vimos en 2022, la política de manejo de COVID restrictiva que implementó China tuvo un gran impacto en la demanda. Básicamente impidió que la demanda aumentara aún más. Mencionaste que China es uno de los principales elementos de incertidumbre para el petróleo el próximo año. ¿Cuáles crees que serán las otras grandes incertidumbres que veremos en el 2023? Bueno, desde el lado de la demanda, la mayor incertidumbre será la desaceleración económica y el nivel de impacto que puede llegar a tener, en términos de consumos industriales y también en el consumo en general. Por otro lado, en términos de la oferta, obviamente, Rusia sigue siendo la principal incógnita. ¿Cuánto petróleo y gas ruso se suministrará al mercado? ¿Cómo afectarán al mercado las sanciones y restricciones que se quieren imponer a Rusia, aparte de la logística que implicará el transporte de cargas rusas? También debemos recordar el acuerdo nuclear iraní, aunque hasta ahora parecía que había quedado inactivo. Pero hemos visto que este último año las exportaciones de petróleo iraní aumentaron de alrededor de entre 700 y 800 mil barriles por día, a alrededor de 1.1 millones de barriles por día. Por lo tanto, como podemos ver, nos encontramos con algunas incertidumbres tanto en el lado de la oferta como en el de la demanda. Otra cosa importante es la capacidad de petróleo crudo versus la capacidad para productos refinados de petróleo. Porque Rusia podría producir, digamos, 500 mil barriles menos por día. Los precios del petróleo podrían no moverse significativamente. Digamos que se mantienen en el rango de 70 a 100 dólares por barril. Pero la capacidad de refinería es muy importante y sabemos que, por ejemplo, Rusia es un importante exportador de diésel y productos de petróleo refinado a Europa y al resto del mundo. Debemos preguntarnos si la capacidad global de refinería podría sustituir la escasez de Rusia a parte de la escasez mundial. En Estados Unidos tenemos menos capacidad de refinería que antes del COVID. Así que creo que ese también es un matiz que debemos tener en cuenta. La capacidad de refinería y los precios de los productos refinados del petróleo. Frente a la producción y los precios del crudo.